Arreaba vacas y chivas allá en Guerrero y corría mucho. Es lo que él me dijo. Yo arreaba vacas nada más. Eso. Y ahora vas arreando bueyes, ¿no? Ahí está el doctor. Bueno, trae... Voy a acertar la derrota, 1-0 perdiendo esta, ¿no? Bien, doctor, como tiene que ser. Recuerde que tenemos el regreso en tu... ¡Oh, no! ¡Ya para! El próximo martes, 6.45, en el Pumas contra Dorados, vuelve. El estilo único e inigualable de Missy Gacero. El número uno del universo y del Hexatlón y todas las galaxias. Déjalo, que hable. Gente positiva como usted y yo vamos para adelante y estos cangrejos negativos sufren. Aquí está el varón manejándola. Ah, sí, sí, claro, hay otro álvaro, claro, en el 40. No, 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 se va a armar la gorda, dice usted. Ahí falta, Alvarito, cuéntanos. No, no, ya no puedo pensar en nada. ¿Ya me puedo ir a mi casa? No, 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 no te quedas. Esto es para hombres, Alvarito, hay que estar resistiendo y poniéndole el pecho a las balas. Como Arbelina ahorita. Porque aquí sabemos que todo va para todos lados. Con Mordelina ahorita que aguantó muy bien. Es correcto. La patada que le mete. ¡Ahí está! Apunta la pesa y el horario, doctor. 6.45 de la tarde. ¿Quién lo va a pasar? Copa MX, Azteca 7. El equipo de Diego contra el equipo del doctor y el inmortal y de Marioni. Ahí estará la vuelta. Monumental y colosal del gato. Tres. Tres le vamos a pedir. Lo quiero ver, ¿eh? Ahí lo quiero ver remando con este Pumas de tres manos y dorado. Ahí lo quiero ver. Ahí lo quiero ver, Algarito. Es la vuelta que usted lo ha pedido. El regreso de Rosique en el Pumas contra Dorados. Yo voy con él. Yo voy con él. Usted pidió. Usted imploró. Usted lloró. Usted quiso. Y nosotros se lo damos. Ahora dime una cosa. ¿Va a llorar en el Pumas de Dorados o no? Puede ser. Puede ser. La tiene días. Pues a un ame, todo triunfador, ganador. Hay que mandarle saludos y felicitaciones. ¿Me puede traer una bolsa para vomitar? ¿No? Voy a vomitar. No, doctor. ¡Quiero vomitar! No, doctor. Así somos los ames. Así somos los ames. Así somos los ames. Ya, doctor. Tranquilo. Equanimidad, doctor, por el amor de Dios. ¿Sabes qué, Cristian? Sí, señor. Esto de SAG es un desvío de atención. Es correcto. Juega tan mal en la América que no sabe por dónde encontrar salidas. Hay que desviar un poquito el tema principal. Cara hay, seguido. Cara hay, eh. Que ya acabe el primer tiempo porque nuestras ángeles no están volando bien ahora. Renato. Renato. Ahora, ¿te acordabas de tu error? Yo no me acordaba de tu error, negrito. Qué buena memoria tienes. Con ese error es casi imposible de olvidar, doctor. Esto es como atropellar a alguien. Es casi imposible. Imagínate. Vas con eso en la conciencia toda la vida, doctor. ¿Observó usted el error? ¿Observó eso? Fecha 5. Ah, con razón, inmortal. Siempre ha estado de tu lado. Venía de Acapulco. No, pues ya con razón. Ya se justifica todo. Perdona, inmortal. No lo vuelvo a hacer. Avanza Clifford. Así estamos. Ah, caray, la cara del doctor es como está jugando el Atlas. Así estamos. Exactamente así estamos. O sea, así nos está yendo con el Atlas. Vean nada más la cara del doctor. Que ahí parece bicho Pérez. Sí, sí, güey. Vean nada más. Así me parece que bicho Mariano. Y ahí está de Rojinegro diciendo, caray, nos están pasados por encima. Cierto es. Cuenta la anécdota, doctor. ¿Por qué tenía usted esa camisa? Bueno, primero deja que ataque otra vez el azul. De larga distancia. Viene un adelantado de Hernández. ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién quiere mandar saludos? Tranquilo, ya no te estreses por el chorizo power. Lo dejéramos una semana más. Sí, una semana más. A mi querido Roberto, mi estilista, que me corta el pelo. ¡Ay, caray! ¡Ah, carajo! Y toda la gente del salón de Roberto. A Roberto. A Roberto. Y a toda su familia que es de Briseñas, Michoacán. Un saludo. Imagínate el salón con... O sea, saludos a don Roberto. Don Roberto, cuando quieran ir allá, el mejor de todos. Yo, salito, pues yo, ¿para qué carajo? Pero bueno, saludos a Roberto. Y aprovechando, yo también me voy a mandar saludos a un grupo que se llama No a la cara de esposas. Así se llama. Un grupo de muchos americanistas, ¿no? Por supuesto. ¿Perosamente? No, ¿cómo penosamente, Luisito? Les mando besos, abrazos y arrimones a No a la cara de esposas. No, no puede ser. Ya paren la mano. Y de mi parte también, arrimones y saludos a todos. A Roberto también. No, no, a mi Roberto, querido, le mando un fuerte abrazo. Y a toda la gente del salón de Roberto. Me gustó largarme 18 días y que seguíte estés aleroso. Me gustó muy fuerte. Esto me gustó. Amarilla para Vigón y después de la Amarilla Warrior queremos que nos digas cómo es el nombre de tu peluquero y también le mande saludos. Digo, porque aparte Roberto es chivista a morir, entonces debe estar ahorita muy molesto, pero ni modo. El tuyo, Warrior. Misael. 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 Le mando un abrazo. ¿Se le desmorona el mazapán o no? Esto es parte del medranario, ¿no? Sí, claro. Se le desmorona el mazapán. Pero no, ¿eh? No, no. ¿No? No, no, no. No, cómodo. De mi Roberto tampoco, ¿eh? No me digan eso. Eso nadie estaba preguntando. Bueno, bueno, no voy a malinterpretar. Roberto, no comen... Siento que estoy con mi tía, güey. O sea, con esto de... Ahora, jugando canasta. Jugando canasta. Viuda, jugando viuda. Mi tía, mi tía Zaguita va a hacer la partida. No, 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 no. Mucho jiji, pero Martino le va con un francés. Yo voy cuando le vienes. Sí, sí, pero no le mando saludos, güey. No, no. Fifi, Fifi. Pero por supuesto que es fifí. El largón es fifísimo. Claro. Igual que tú, güey. Igual que tú. Bueno, atención. Aquí avanza Guadalajara. ¡Mire, Ronaldo! ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! ¡Ronaldo! Ay, por un momento pensé que era el del Inter, doctor. Era el brasileño. ¡Esa velocidad! Sí, lo hizo muy bien, ¿no? Ahora, lo de América es cuestionable porque se está jugando un clásico. Un clásico se juega con actitud, como lo hacen monarcas. ¿Clásico de qué, perdón? ¿De qué periférico? Ah, ah, ah. ¡Clásico! ¡Clásico, dice este! Oye, hoy hay clásico. ¡Ya cállese, señora! ¡Siéntese! ¿Qué traes contra la señora? No, 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 con este. Ah, tetazo. ¡Clásico, dice! Es el del periférico, doctor. Ya toda una tradición de más de 20 años. Bueno, en algún momento los clásicos tienen que empezar. Tampoco usted se ponga así de exquisito. Oye, se arranca la transmisión con el clásico del periférico y ahora no. Yo estoy contigo, Melín. Más que estos amargados, ya sabes. ¿Cómo clásico? En América nada más tiene uno. Y ya sabes, es difícil ganar, encontrar un equipo que te gana en América. Ahora es como empezaron a llenarse la boca varios. Ya hasta la Jun, ya digo, el clásico, clásico regio. O sea, el clásico nacional. Bueno, el clásico regio. Muy bien la Jun, ¿no? O sea, llegando y no. Y chaqueteando gacha. ¡Ah, caray! Sí. Otro tribunero más que se va uniendo a la grada. Señoras y señores, Sandoval. Así que ya se fue el hombre del encuentro. Dice el jefe Vargas, ya mandó mensaje, que es su estilista el Darío. ¿Qué tal? Le mandó al talón. Muy bien, jefe Vargas. Ahí está el saludo a su Darío. ¿Y el suyo, doctor? Yo no manches, ¿no? Ya, doctor. Venga. Es tu mamá. ¡Ah, cuál es! Doña Lourdes. ¿Y el del señor Medorano? No, el doctor y yo que es estilista. Exacto, sí. ¿Para qué necesitamos? Mira, ahí está Zaguito, así me ha vestido cuando va con Roberto y tal. De hecho, es el salón de Roberto. El salón de Roberto. Muy bien. Ahora, me parece que Zaguito no le ha de pagar desde hace un año para mandarle un saludo en un clásico tapatío, ¿eh? Es correcto. Exactamente, me creo, Vargas. Ese Zaguito es un demonio. ¿Solamente es corte de pelo, Zaguito, o es...? Sí, es corte de pelo, por favor. ¿Spa? ¿Spa facial? El spa, todo, todo. La verdad, sumamente completo. Está ahí por parque hundido, ¿eh? Roberto, lo que gusta. Roberto, muy bien. Un masaje linfático, como le gusta del Warrio, también puede ser. En fin, la va tocando para las toxinas, Warrio. ¿Cómo no? Una microdermobrasión, Zaguito. Toca el rebaño, señoras y señores. Como me recordó aquel ariete joven, mexicano, número 12, con el pelo del diamante negro, Palazuelos, jugando en Ciudad Universitaria a finales de los años 80, principios de los 90. Ahora, esa pelota la agarro yo de volea y la sacan del fondo. No, pero no está hablando de usted, está hablando de Santillán. ¿En qué momento usted se pone ahí? Caray, siempre le gola. Quiero a la producción que me ponga cinco goles de volea el día de hoy. Perfecto. Deja de terminar la frase, García. Caray, ¿te ves venir? O sea, no deja de mencionar al prócer. Bueno, el centro viene. ¿Qué fue exactamente lo que le dijiste a Santander? Que íbamos a pasar a tu casa. ¿Cuántos somos también ahí? En mi casa no hay nadie, ¿eh? No lo sé, podemos tocar la puerta, ¿te vas a ver? A ver, la tele nada más. A veces no te llevas una sorpresita, pero bueno. Ya se fue de posado, ¿qué? ¡Ey, Zaguito! ¡Ey, Zaguito! Todavía no empiezan. ¡Ey, Zaguito! ¡27! Es que si tuvieras al varito, esta me la dejarían pasar. Bueno, aquí está tocando la bola López. Aquí estamos viendo, también tenemos la copa. Echa le toca a usted. Monarcas contra el cholaje, doctor. O sea, el gasero le va a dar a usted la estafeta. Va a tener que remarle gacho para el Monarcas Tijuana en la copa MX. ¿Y sabía que me tocaba? ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. O sea, póngase las pilas porque a él le toca. Ah, revisa tu correo. Sí, sí, sí. Lo voy a decir a tu... Ah, no, bueno, en fin. Aquí está manejándola desde el fondo González. Ese video, ¿cómo ha venido ayudando, Albarito? Ese video de Unión del Azul. Ah, por supuesto. Muy, este... ¿Cómo decirlo? Natural el video, ¿no? Sí. Desde We Are The World yo no había visto un video tan emotivo y tan bueno. Y ustedes criticando, ¿no? Criticando la unión de los futbolistas porque eso les da coraje, ¿no? Ustedes, este gremio de periodistas vomitivos que no están unidos, ¿no? Se meten con los futbolistas que sí estamos unidos. No, cabe destacar que el gremio de vomitivos es verdaderamente vomitivo. No, pero además, doctor, usted es el director general del gremio de periodistas vomitivos. Sí, bueno, quítame lo de periodista, puede ser de comentarista porque periodista yo tengo cero, ¿no? ¿Cero humano vomitivo? Sí, así va, así va. Mientras que el rojinegro visitará... ¡Chorizoland! O sea, agarramos una cuchara sopera y nos sacamos los ojos en ese partido, ¿no? No, ya llegó Richie. Ya con Richie empieza a haber fútbol poético. Fútbol lírico. Champán, como le gusta a usted, ¿no? Fútbol shampoo, fútbol caviar, fútbol de autor, fútbol gourmet. Un saludo a Richie, que nos está escuchando. Nos está bien. Le mandamos besos en el bigote a Richie, el bómerín. Richie, te amo. Levanta el chorizo power, te lo pido por el favor. Por el amor de Dios, te amo, Richie, te amo. El chamaco se está durmiendo de la tristeza, ¿no? Y aparte también es un poco tarde. Atlantizado te puede sostener un proyecto fallido. Este es un proyecto fallido en el primer equipo como tal. Y ahí está más o menos, ¿no? El chamaco con la panza. Se quería arrancar la camiseta. Sí, sí, sí. Sí se dio penosamente, ¿no? De pronto tú como chavo esperas que tu equipo te represente. Y está claro que este chamaco que veíamos en pantalla, el Atlas hoy no lo representa. Miquísimo Barbarito, lastimado a un jugador de latas para acabarla de jorobar. Bueno, se sacó gente atrás de medio campo, ¿no? Igual hasta ahí, hasta Jorge Campos podría hacer eso, ¿no? Bueno, cuando estaba en Chivas ya el último severo, el doctor no se sacaba gente ni en el vestidor. Por favor, si le pido. Ha habido una evolución de mi Orbelán. No se esté metiendo con los futbolistas, que es el gremio que yo siempre he defendido. Bueno, atención, aquí está Caraglio, tocando el esférico en la zona delantera. Imagínate. Que tenía, ¿no? Tuercas en las piernas. Es correcto, ¿no? O sea, medio chueca sus pies, ¿no? Este, medio chueca las piernas, sus pies. Ahí está, Luisito. ¿Cómo lo recibimos? Oye, parecía de fuerzas básicas ahí. Sí, todo un chamaco, Luisito. O sea, un niño que se va a abrazar. Digo, quiten este chamaco, ¿no? Y ahí era el doctor. Él recoge balones ahí, ¿verdad? Qué pequeño, doctor, qué pequeño, ¿eh? Pregúntale a tú. No, 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 no. Épale, épale. ¿A la mamá? ¿A la mamá? ¿Cómo? Si me gusta la mamá, ¿o qué? En Toluca y en Croacia también. ¡Épale, épale! Y para… ¿Y para dónde es este güey de…? ¿Es del mercado de… No, 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 doctor, no. No, centro de la capital del país. Y también para allá, Meliné también tengo, ¿eh? Sí, señor. Lagunilla, mi barrio, doctor. Sí, señor. Lagunilla, cómo no. ¿Y la llevaba…? Hay quien la lleva, dice Campos. Hay quien la lleva. Orbelique. ¡Claro! No… ¿Y quién regresa? Orbelín. No, ¿quién regresa a la pantalla? ¡Ah, Rosique! Vuelve, Rosique. Esto es para que aprenda la producción, ¿no? Que se tienen que guardar las cosas. Ustedes dos que prostituyen todas las ideas de la producción, ¿no? Las ideas bien pensadas, ¿no? Bien estructuradas. Ustedes las dan en la madre. No se puede. Así no se puede. Alvarito, estoy contigo. Yo le pido, doctor, que controle su vocabulario. Hay niños viendo este partido y creo que estoy de acuerdo con usted. Están echando a perder la gran idea sobre el regreso estelar de Antonio Rosique el próximo martes en el partido de Dorados con Pumas. Fíjate que las palmeras me gustaron. Me gustaron. Tenemos ya más clásicos que en España. ¡Mira la mariposa! La mariposa monarca. Mira la doncella, la mariposa monarca. ¿Cómo va ondeando, doctor? Y recorre todo Michigan y el Estado de México. Con esa belleza inigualable. Es una maravilla la mariposa monarca. Sí, sí. Es época, doctor, aparte. Hay que ir. Hay que ir. Bueno, el toque la viene manejando el conjunto de monarcas. Y aparte el gasero está enamorado. ¡Ah, caray! ¡He's in love! Muy bien. O sea, el gasero reloaded en todos los sentidos. Y Alvarito, doctor. ¿Alvarito tiene novio? No, novia. Novia. Avanza de Cruz Azul. Clabrón, el centro. Aquí está Orbelán cepillando gente de la zona baja. Sigue Orbelán. Sigue Orbelán. Filtra la bola. Está de regreso Orbelán. El hombre que descubrió Jorge Campos y Claudio Suárez. El hombre de Guerrero. Sigue Orbelán despachando gente. Sigue Orbelán. ¡Date, venga, Orbelán! ¡Quién es! ¿De dónde lo sacaron? ¿En qué momento y de qué mundo vino? Bueno, está devuelto Orbelán. ¡Orbelán! El pase de Orbelán. ¡Qué tremenda jugada! Lo de Orbelán, madre santa de Dios. Está para Martino. Está para capitán de la selección. ¡Ha vuelto Orbelán! Ha vuelto. Lo ha hecho muy bien. Anda por todos lados. ¡La peinada, Jorgito! Lo hemos visto por televisión, en vivo, en todos lados. Yo a diferencia de ustedes que soy un profesional, yo el solos Atlas, lo grabé y luego lo vi llegando a mi casa. Sí, ¿cómo no? ¡No! O sea, yo soy un profesional. Puede ser el remate que no llega. ¡El disparo! Totalmente cruzado va a ser. ¡Sanque de banda! ¡Le pegó Zurita! Sí, que esto sí lo hace bien. No este remate. ¿Cómo? ¡El que me está trabajando! ¡Sanque de banda! ¿Cómo lo va a ser bien? Doctor, ubíquese. Posicionalmente. O sea, ¿qué tipo llega a esa zona? ¿No? O sea, ofende mejor que lo que defiende. Imagínate cómo está. Ahí le va el currículum de Zurita. Empezó en el Atlante, lo prestaron a Pioneros de Cancún, luego al Inter de Playa del Carmen, Delfines del Carmen, Pioneros de Cancún otra vez, Lobos Guap, y ahora está en el Atlas, también a préstamo, sigue perteneciendo a los potros de hierro. Ahora, y este, lo estoy diciendo, viene de fuerzas básicas. ¡Del Atlante, doctor! ¡Del Atlante! ¡Fuerzas básicas del Atlante! ¿O no hizo fuerzas básicas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no fue bien. Saludos a mamitas ahí a la playa, ¿no? Ya que se ve que anduvo mucho tiempo por allá. Bueno. Nosotros de Guerrero, estamos plan de los amantes. ¿Cómo te gustaría a ti que el promo este que sacamos como de 1737? Porque es como de televisión mexicancia cuando iniciaba. ¡Acá! Saludos, saludos, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Asudos! ¿Lo viste? No, bendito Dios, no. Saludos a Toluca y a Metepec, doctor. Creo que mi hija Roberta fue la que dibujó ahí la palmera. Básicamente es como una ficha de 1492 cuando llegaron los españoles, doctor. ¿No? Más o menos así. Yo quiero aparecer en la quebrada. Me voy a tirar de la quebrada. ¿La quebrada? Claro, claro. Tienes que ir seis veces a las Islas Marías y vuelves. ¿No? O a Hawái, a donde tú quieras. A Hawái. A Islas Mujeres. A Mejor Huay con las Mujeres. Correcto, bueno. Y luego llego a las Islas. González. Tocando la pelota con Clifford. Veremos, veremos. Beneficio de la duda, entonces. Acá está el Soso Dicho. Veremos a Benedetti. Ya enganchó. Ahí está lo que dice Zaguito. Sigue Benedetti, sigue Benedetti. Mete al centro. Ves, ahí está. Esto es, cállate Zaguito. Ahí está, callando bocas. Muy bien, me escuchó. Qué bueno, más de vale. Si no acabó un gol, ¿de qué están hablando? Es una buena jugada, Benedetti. Sí, doctor, pero yo quiero gol. Aquí lo contratan para que... No, no quedó gol en América. Pero primer jugada que profundice en América. Sí, sí, sí. Ahora esto de ponerse en la barrera es desde la cuna. Sabemos que hay que ponerse en la barrera cuando jugamos fútbol. Mira, mira, vamos a revisar. Archivo público. Este es Zagui, güey. Ah, por eso dije. Me extrañé a que fuera usted, doctor. Hasta festeja los goles de la América. Mira, Zaguito. ¿Volea? ¿Quieres de volea? Este es un gol. Zaguito, la verdad. ¿Quieres de volea? Una cosa de locos tu volea, Zaguito. Oye, Zaguito. Debe haber sido el único gol de volea que hizo en su vida. Es correcto. Cerre los ojos. No, muy bien, eh. Zaguito, muy bien. Hasta ahí la portería, ¿no? Donde estaba Comiso y toda su gente. El portero era la Tota Carvajal, pero no importa. Está bien. Y ya en final de carrera. No, no es cierto. Un abrazo, mi querida. Caray. Y Jorjito Campos, ¿qué? ¿Ya te vas? Ya se va, doctor. ¿Cómo, güey? Estoy levantando, estoy estirando. Eso. Va a entrar Manuel. Aquí está, pero al antro en cualquier momento. Él es el que abre la cadena. No me digas. O sea, nos vamos a ver directo. Soy portero. Dime una cosa larga, doctor. Directo, directo en el aeropuerto. ¿Nos vemos? ¿Directo? ¿No te importa? Tenemos viaje a Los Ángeles. Queremos que nos turistes bien por allá, ¿eh? Cuando usted duerme. Jorge Campos, vive. Esa frase que se la robó, te recique, güey. No, la verdad, no. La acabo de sacar. La verdad fue tristísima, pero bueno, intenté modificar un poco para no ver, decir que es un antrero terrible. Quise decir que Jorge Campos es un hombre que siempre late. Mañana el cabeza de gato, que es conocido como Jorjito Campos, con esa cabezota, va a ir jetón todo el viaje a Los Ángeles. Muy bien. Es correcto, doctor. Ustedes, ¿cómo no los dejan salir? Esto también es correcto. Aquí las cosas como son. ¿No? Por cierto, quiero felicitar a mi esposa en su día. ¿En su cumpleaños? Ah, no, por favor, doctor. Internacional de la Mujer, por supuesto. Sí. A nuestras madres, a nuestras hijas. Es correcto, doctor. Y a todas las mujeres, por supuesto, sí. Las que mandan. Cierto es. Que mandan. Punto final. A todas las mujeres. Hoy las voy a felicitar a todas. Y como dijo Cerati, gracias totales, doctor. Gracias totales. Hoy las felicito. A eso voy, a felicitarles. Eso. Entonces la noche va a ser larga. Es intratable lo que está haciendo el azul.